en la sala de audiencia de la torre de tribunales. Allí se encuentra el ex ministro de comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. Ya ha ingresado el juez competente que le dará conocer los motivos de su detención. El periodista Hugo Morales se encuentra en el lugar y dejaremos audioambiente de lo que está aconteciendo en ese lugar. Por supuesto, nosotros estaremos enlazándonos en cualquier momento cuando a Alejandro Sinibaldi se le den a conocer los detalles de su detención, los motivos de su detención. Ahí tiene usted las imágenes completamente en vivo, en directo, gracias al equipo periodístico de TN Todo Noticias que desde que esta situación empieza a ser noticia, han seguido la cobertura desde distintos puntos, desde que ya ingresaba al territorio guatemalteco, luego fue trasladado hasta la Fuerza Aérea guatemalteca y así mismo su llegada a la torre de tribunales. Le repito, estas imágenes son completamente en directo, ya Alejandro Sinibaldi se prepara para escuchar los motivos de su detención en esa sala de audiencias. Hay que recordar que Alejandro Sinibaldi mencionaba a través de un comunicado de prensa y a la población en general que tras cuatro años y meses de estar profundo de la audiencias. Gracias. 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 Así es como se le están dando a conocer los motivos de su detención al exministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi. nosotros estaremos siguiendo de cerca y le emplearemos los detalles. Gracias. Gracias. Gracias.